¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa mis pelusines? ¿Cómo están aquí su amigo el Pepe Pelusas, el confiable? Claro que sí. Y el día de hoy mis pelusines, el día de hoy les traigo un nuevo video de cómo poner lo que es este negro puro y el humo patriótico de un solo código. Así que si ustedes quieren aprender a hacerlo, quédense en el video. ¡Vamos allá! Y bueno mis pelusines, para comenzar lo que sería este método, este truco, pues vamos a tener que meternos a nuestra página de Social Club desde nuestra computadora. Así que vamos con el tutorial rápidamente. Una vez ya estemos aquí en Social Club mis pelusines, nos vamos a ir a mis crews y aquí en los tres puntitos le vamos a poner en editar crew. Nos vamos a ir a donde está esta barra de color y le vamos a dar en clic derecho, inspeccionar. Como ven nos abre lo que es esta pantallita, vamos a buscar lo que es el código y lo vamos a cambiar por el código que está apareciendo aquí en pantalla, 602As. Vamos a buscar nuevamente lo que es el código que estamos viendo aquí y lo vamos a cambiar por 602As. Una vez hayamos hecho esto mis pelusines, vamos a cerrar lo que es esta pestañita que nos ha abierto y vamos a cambiar lo que es nuestra acción de crew. Vamos a darle en guardar esta crew y vamos a refrescar lo que sería la página. Nos vamos a ir nuevamente a mis crews, vamos a irnos a editar crew y como estamos viendo nos aparece el color en formato PNG. Eso quiere decir que hicimos todo a la perfección. Una vez ya hayamos puesto lo que es el código en nuestra crew, pues ahora sí vamos a comenzar mis pelusines, pero recuerden que tienen que reiniciar lo que es el juego para que les pueda cargar lo que es la pintura. Una vez dicho esto, pues ahora sí nos vamos a meter a modificar para que ustedes puedan observar lo que es el negro puro, el famosísimo negro puro que estamos viendo y vamos allá. Nos vamos a ir repintado y aquí en color principal pues tenemos el clásico negro, este es el clásico negro que todos conocemos, el que todos tenemos en GTA V. Pero sí nos vamos a crew y aquí en colores de crew le vamos a poner lo que es el negro puro mis pelusines. Y como estamos viendo en pantalla, este negro se ve todavía más negro, vaya la redundancia. Y aquí en acarado si ustedes quieren que se vea aún más, pero que más oscuro, pues le vamos a terminar poniendo lo que es este negro. Y como estamos viendo se ve totalmente negro, ahorita lo vamos a sacar a las calles para que ustedes puedan percibir el cambio. Y para terminar con esto nos vamos a ir a ruedas que tenemos aquí y aquí en ruedas, en accesorios para neumático, le vamos a poner lo que es el humo de la crew para que ustedes puedan percibir lo que es el humo patriótico. Así que vamos allá. Y mis pelusines, pues aquí he decidido sacar lo que es este maravilloso vehículo que nos está acompañando de nuestro negro puro, que como estamos viendo se ve increíble, en serio, desde que yo lo vi me encantó. Es un negro que se ve totalmente oscuro y pues aquí se los dejo, ya saben, para más tutoriales, pues con Pepe Pelusas. También tenemos lo que es el humo de la crew, el humo patriótico más bien, que estamos viendo aquí cuando derrapamos, pues se ve lo que es el rojo, azul y blanco. Y pues bueno mis pelusines, si les ha gustado lo que es este video, pues ya saben que me pueden regalar un me gusta y una suscripción. Nos vemos en un siguiente video, yo soy Pepe Pelusas, hasta la próxima.